¡Es el codo, Júb! ¡Vamos más! ¿Lo hacemos así? ¡A ver, vos! ¡Vamos con el primer para esconder! ¡Levantado! ¡Vamos con el primer para esconder! ¡Vamos con el primer para esconder! ¡Vamos con el primer para esconder! ¡Adeu! ¡Leira! ¡Adeu! ¡Huch! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!